Hay algo que sentía por el Espíritu. Y digo sentía porque cuando es algo de parte del Señor, me lo hace sentir tan fuerte, eso no se quita de ahí, de ahí. Y a su tiempo, a su tiempo se cumple. Hay cosas que a su tiempo se cumple, hay cosas que toman mucho tiempo para cumplirse. Inclusive muchos de los mensajes que el Señor me ha dado han sido muchos años atrás, donde muchos pensaron, esta tan loca, y cómo se han ido cumpliendo. Y hay cosas que pasan que se olvidan. Como cosas simples, por ejemplo, creo que fue en 2018, 17, por ahí, el Señor me dio un mensaje de tantos para esta nación. Y me habló de un tiempo bien frío, de una nevada bien fuerte, que azotaría a esta nación. Y esa nevada, y sé que viene, viene cosa más fuerte, pero hubo una nevada, que era imposible olvidar la palabra que el Señor me dio, que creo que fue ahora en el 2020, por ahí, donde por lo menos acá, donde yo vivo y en otros lugares, la gente decían, aún los ancianos, que hacían años, pero muchos años, que no veían, no habían visto algo similar. Y hubo caos. Y hay quienes dijeron que eso nunca se cumplió. Y ya pues estaban ciegos, o quizá no pasó por el lado donde estaban, pero fue bien azotado el país. Ahora, profecías así, yo no quiero que se cumplan. ¿Ustedes saben por qué? Doy la palabra, pero oro, Señor, que no se cumpla. Me da un pepino si aparezco como una farsa. Profeta, que por cierto, profeta no soy. ¿Sabes por qué no quiero? ¿Por qué? Porque muchas veces hay accidentes y muerte. Y sobre todo porque donde yo vivo, he pasado trabajo por aquí, con la nevada esta. Que es gracioso que el año pasado no nevó como sucedió. Yo me la vi fea. Aleluya. Entonces, miren, hay que estar en el zapato. Y más con un auto que hay que rogarle al Señor todos los días por él. Hay cosas que hay que cudriñar el corazón. Porque si queremos ver que se cumplan ciertas cosas que lo que en vez de hacer bien, no ayuda para nada. Entonces hay que ver qué hay en el corazón. Lo que quería decirles es que cuando vi en la noticia que iban a proclamar como rey al sucesor de la reina, esto fue lo que entendí por el espíritu. El reinado del príncipe, Charlie, el que está, no será muy duradero. Ahora, no estoy hablando porque a mí no me gusta ni añadirle ni quitarle lo que el Señor o el Espíritu Santo me dicen. No, si no me da fecha, no tengo por qué dar fecha. Si no me da mes, no tengo por qué dar más. No tengo que añadirle ni quitarle. No estoy hablando de semana porque no me habló de semana. No estoy hablando de año o de meses porque no me habló de meses. No sé cuánto tiempo. Pero lo que sí sé es que no será para largos años, sino que en su tiempo se verá en la obligación, o sea, en el tiempo que ha de ocurrir, se verá en la obligación de pasarlo a su hijo. Lo vi en una cama, como cansado y enfermo. Se moverán muchas cosas de por sí ya se están moviendo. Porque el joven, el joven, sea el hijo, se ha ganado la confianza y el cariño de todo. Y hay intereses, intereses mayores para que sea el joven que reine y no el anciano. Algo va a pasar. No le estoy hablando de ahora. Le estoy simplemente diciendo lo que en el espíritu el Señor me mostraba. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Él no me dio tiempo. Pero lo que sí sé es que no será un reinado de muchos años. Oh, gloria a Dios. Ayer iba, no me acuerdo para dónde era que iba, creo que iba a buscar uno de los muchachos, no sé, no me acuerdo bien. Yo sé que iba en el auto. Y dijo acá, ella viene siendo como la ministra, creo que de exterior, pero en la radio ella estaba hablando. Y ella dijo para acá que hay que prepararse, que sería bueno abastecerse de alimentos, de agua, especialmente ahora en este invierno. Porque puede ser que el gas, la luz, muchas cosas se han apagado. La gente se está haciendo de leña lo que tienen, su chimenea y sus cosas. Mi alma adora a Cristo de la gloria. Y cuando ya tiran cacarita así, diciéndole a la gente. Es porque lo que hay detrás es mucho más fuerte que lo que nosotros nos podemos imaginar. Luego después, eso fue ayer. Llegué, entré a una tienda que tenía que recoger algo y el dueño turco. Y siempre cuando voy, hablamos un ratito. Y precisamente me tocó el tema. Y me habló de algo que yo, como a veces no estoy entrada en noticias, me estuvo hablando de Grecia. Él me explicó, a mí, yo no soy muy buena para la historia, pero lo que me estaba explicando es que hay una isla, pertenece a Grecia, pero precisamente en esa isla está prohibido que Grecia, no sé, tenga almas o fabriquen almas. Entonces, Grecia había dicho que no, que no, que no lo iba a hacer. Pero alguien, siempre se sabe, no sé si fueron, no me acuerdo si fue lo turco que me dijo alguien de Estados Unidos, bueno, uno de ellos, sí pudo darse cuenta de que habían ciertas almas militares. Entonces, Turquía le llamó la atención y ya le advirtió, le advirtió a Grecia que no, que no puede fabricar, no pueden en esa isla. Yo además decía, pero cuánta prueba, porque si la isla le pertenece a Grecia, ¿por qué, por qué es esto? Pero bueno, la historia estaba interesante. Entonces, él me dijo que ahora mismo su país, Turquía, ellos mismos están produciendo su propia almas, su propio instrumento, todo, y se han preparado como muchas naciones no se imaginan. Ahora, ¿qué dice él? Yo estoy preocupado, porque si Grecia ignora esto y pasa por alto esta advertencia de mi país, mi país está preparado para desaparecer a Grecia en segundo. Porque las almas que tenemos son muy poderosas. Y el presidente, o sea, su presidente de allá, él decía, nosotros tememos porque cuando ellos dicen que van a hacer algo, es difícil echarse para atrás. Entonces, dice, ¿qué pasaría? Yo dije, Dios mío, pero esto está color de hormiga. Me dijo, si Grecia comete un error, y ya que está advertido por Turquía, Enseguida, China también va a intervenir. Y no solamente China, me dice, también Irán, y mencionó, no sé si algo con Israel, me mencionó otro país. Y claro, Estados Unidos no se va a quedar atrás. Entonces, imagínate tú, me dice, me estaba hablando, China, mi país Turquía, Irán, no me acuerdo cuál fue el otro. Fueron, creo que uno o dos más. Me dijo, ¿qué tú crees que se desalmaría? Una guerra. Y no la que estamos viendo con Rusia y Ucrania. Señores, lo crean o no, hay hambre y sed de derramamiento de sangre. Ellos quieren derramamiento de sangre, pero cuando le hablo a ellos, lo que el Espíritu Santo trataba conmigo, es detrás de lo que está. Para Satanás operar, necesita de un cuerpo, de una mente, y alma adora a Jesús. Entonces, quieren sangre, y mucha sangre. Entonces, eso es lo que está operando detrás, detrás de algunos mandatarios. Estoy hablando, cuando le hablo de mandatarios, con naciones como Rusia, Irán, mi alma adora a Dios. Sí, Turquía, China, Correa del Norte. Aleluya, y mucho más. Pero como el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Oh, gloria a Dios. Ay, como el Señor nos cuida, nos guarda, pero la iglesia, la iglesia, nosotros como iglesia, si seguimos como estamos, aleluya, vamos a llorar muchas, muchas, muchas lágrimas, porque de alguna manera el Señor tiene que despertarnos. De alguna manera. Hay un grupo bien grande. Yo puedo decir sin temor ninguno que la mayoría de los que están de verdad en la cosa de Dios es minoría. Pero si usted se da cuenta, según las redes sociales y muchísimas cosas, hay una iglesia, hay una iglesia, hay un pueblo grande que lo que está es ver quién sobresale más. Es como una competencia y a veces, yo a veces digo, Dios mío, y un espíritu de profecía rara. A veces yo voy a entrar a mi página a postear algo y cosas, o me mandan video, y yo digo, ay, Jehová, que dan como náusea, dan tanto dolor, como algo acá en las entrañas y en el estómago, porque a veces le están hasta profetizando de que a cierta persona, y digo yo, pero no, eso es mentira, eso no es, ay, no, Señor, yo no quiero ver eso. Y es la falta de, 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 la gente, porque la gente está desesperada por escuchar algo. Y ahora, después, que a través de las redes sociales, que es una, es como una espada de doble filo, puede servir de bendición, pero ahora mismo la ambición al dinero es tan grande, que por mantener un canal son capaces de venderle a su alma al mismo diablo, y hablar mentir y distorsionar, y hacer 20.000 cosas, y mentirle a la gente con tal de mantener un canal, y recibir dinero. Está fuerte la cosa. Aleluya. Y yo sé que muchos lo hacen con buena intención, y han empezado con buena intención, pero ahora la ambición de querer más y más, y de sobresalir. Y aparte de eso, hay muchos que tienen una autoestima tan en el suelo, aleluya, que sienten que su ego se llena cada vez que salen por aquí, y la gente comienza a decir, a opinar, etc., 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 o gloria a Dios. Y triste es la imitaciones que hay. Mi alma dura al Cristo de la gloria. Y de alguna raza, de alguna manera, el Señor tiene que hacernos, no sé, despertar. Despertar. Aleluya. Hay cristianos, como decía Dios, le están dando el privilegio de predicar, mas sin embargo, están haciendo tantos show en nombre de Dios, imitando todo lo que hacen otros predicadores. Pero es porque están faltas de identidad propia. Pero aquellos que sí saben para qué Dios lo ha llamado, que sí saben para qué han sido llamados, el Señor le dice, sigan predicando, porque aunque se levante el diablo, la puerta del infierno no prevalecerá contra ustedes como parte de esa iglesia. Oh, gloria a Dios. Es mucho que el enemigo quiera asustar. Mire, hay muchísima gente. Señores, hay que tener mucho cuidado. Y lo digo públicamente. Hay que tener mucho cuidado. Me da pena con gente que me escriben a mí, que todavía están sufriendo porque han creído, que han perdido de que su salvación, y que Dios no lo ha perdonado por haberse puesto, ya usted sabe qué. Y le voy a decir algo. Eso, aleluya, de eso no depende la salvación suya. Bendito el nombre del Señor. Usted está escuchando tantas cosas. Escudriña los espíritus. Mejor escudriña la palabra de Dios. Y hay gente que habla, no sé, es increíble. Si regozo, hay a otros que por tener una mente quizás débil, y diga, wow, me puse tal cosa, hasta la vida se quiten, pensando que ya no tienen salvación. Es increíble. Y coger el nombre de Dios así tan, Dios me dijo, Dios me dijo. A veces me han enviado a mí mensajes de supuestamente experiencia que gente han tenido y he escuchado, y el Espíritu Santo me dice, mira, eso es mentira, eso es mentira y eso es mentira. Y de que no se dan cuenta. El enemigo buscará toda la manera de detenerte a ti, que quiere hacer la voluntad de Dios, que te quiere levantar. Pero es necesario la mirada puesta en el Señor. Hace poco, yo le oraba al Señor, y le mencionaba al Señor, le decía, Señor, era de un asunto, y dije, ¿qué está pasando? Aquí está pasando algo. Aquí, o sea, aquí en Alemania, le dije. ¿Será que mi tiempo terminó aquí en Alemania o qué? Y miren, de verdad, deseo, tengo deseo de irme, sí. Ahí sí, o por lo menos de por aquí, por donde estoy. Y ha sido difícil, porque ahora mismo tanto encontrar apartamentos, se está poniendo cada día más difícil la cosa. Y donde quiera que uno vaya, sí, se siente en el ambiente que algo, algo. Pero le decía al Señor, yo no sé, Señor, yo creo que eso es Sandy, yo no, es que el Señor me dijo. Como que me siento fuera de lugar. No es como un principio antes. Inclusive le dije al Señor, hasta para hacer lo que más me gusta hacer, que es predicar tu palabra. Hasta eso es un desafío. Y he entendido muchas cosas, sé por qué. Usted sabe que hay personas que sin conocerte a ti te caen mal. Y son capaces de llamar a otros. Si saben que tú vas a predicar a un lugar, para decir no. Así está la cosa. Yo conozco una pastora que iba a invitar a un siervo a su iglesia. Y hubo alguien que fue capaz hasta de hacerse pasar por otra persona y sacar una página ahí para escribirle a esta pastora y decirle que no invitaran a ese pastor. Y le habló, pero que tampoco él conoce al pastor personalmente. Y la pastora lo estaba invitando, pero no era que también lo conocía. Pero le habló tan mal. Y que si quería, porque se te tiran esas. Si tú quieres, pregúntale a Dios, consultale a Dios. Como, ay, qué espiritual. Que era para cualquiera decir, ay, no, mejor no. Y yo dije, ay, Dios mío, pero mira, hemos llegado. ¿Hasta dónde puede una persona rebajarse tanto? Y me acordé que lo habían hecho conmigo, sí, a una actividad que yo iba a ir. Y comenzaron a llamar que no fueran. Y la cabeza principal tenía problemas con ese pastor que me estaba invitando. Y entonces comenzaron a llamar a los que decían que iban a ir, que no fueran. Porque tampoco, yo no era espiritual, porque si hubiese sido espiritual, supiese de qué clase de pastor era el que me estaba invitando. Miren cómo tal. Y muchos decidieron que no iban. Pero a mí me importa que sea quien sea. Si Jehová me manda y me dice, ve, yo voy. Y le digo a la gente, si usted tiene un problema con alguien, con un pastor, a mí no me metan en ese lío. No me vengan con el cuento. Y le dije, pero si usted espiritual supiera, si el Señor me está enviando, es que para allá voy en el nombre de Jesús. Y me acordé, le dije, mira, acuérdate que me hicieron eso, eso mismo a mí, no te lleve. Y también me acordé de una experiencia de un pastor que le habló a una sielva para ver si le mandaba una carta de invitación. Ese pastor estaba en la República Dominicana y la sielva en Estados Unidos para ir a Estados Unidos a predicar. Entonces la sielva, como no lo conocía muy bien, le pregunta a otro colega, a otro sielvo, acerca de ese evangelista o pastor. Entonces, ¿qué le dijo el otro? Bueno, yo no te recomiendo que tú le mandes esa carta de invitación, porque aquí en la República Dominicana tiene, parece, muy mala reputación, y bla, 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 bla. Y ella cogió como miedo. Y más de la persona que venía el comentario, no se podía dudar de que era mejor que no. Entonces esta sielva seguía con un inquietud. No sabía qué iba a hacer, porque la opción que veía era hablarle mentira al pobre hombre que le había pedido el favor de que sí podía invitarlo. Y me llama y me dice el problema. Entonces, como en este camino el Señor me ha enseñado a mí, sigo aprendiendo a ser neutral. Eso no es decir que si eres mi mejor amigo, mejor amigo, el mejor pastor. No, 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 no. Neutral. No, porque yo tengo que estar bien con mi pastor. Si está correcto, sí. Si no está correcto, no voy a estar de acuerdo. Entonces, le dije, mira, mire, usted sabe lo que usted va a hacer. Usted no le va a hablar mentira a él. Usted se va a ir de rodillas, porque es el problema. En el tiempo de antes, los apóstoles consultaban al Espíritu Santo, y siempre decía, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo esto. Ahora no, ahora han cambiado el Espíritu Santo, déjame preguntarle a fulano de tal, déjame preguntarle a Parensejo y a Sultanejo. Y le dije, mire, ¿sabes lo que usted va a hacer? Usted se va a ir de rodillas. Y usted le va a decir al Señor, Señor, mira, tu siervo está allá en la República Dominicana, yo no lo conozco bien. Él me ha pedido una carta de invitación. Tú sabes que le pregunté a fulano, y me dijo como que la reputación de él con los pastores allá, como que las puertas estaban cerradas, ¿verdad? Bueno, Señor, tú eres el que sabe la verdad. Si ese hombre, aleluya, le dije, le dije, dile al Señor, si es tu voluntad que él venga aquí, ábrele la puerta, yo le voy a enviar la carta. Ahora, si es un problema, y es verdad lo que se dice, entonces, Señor, ciérrale tú la puerta de que no le den ninguna visa. Pero yo no voy a hablar mentira. Le dije, ¿sabes por qué, hermana? Porque así como están hablando de él, puede ser que ese siervo de Dios le haya dicho su dos buenas o tres verdades, a uno grande de ellos ahí, y se han encargado en quererle cerrar la puerta y tirarle el testimonio por el suelo, porque eso está muy de moda. Y me dijo, wow, Sandy, es verdad, es verdad, yo le voy a mandar la carta. Y se la mandó. ¿Sabe qué pasó? El hombre fue al consulado sin un centavo, nada más con la carta. Y le dieron diez años de visa. Y fue a los Estados Unidos y predicó. Supuestamente iba a durar, creo que era una semana o diez días por ahí. Y el Señor los repartó de tal manera que querían que se quedara por un mes. Muy distinto a lo que se estaba diciendo. Y lo mismo pasó con esta invitación del pastor y esta pastora. Ella dijo, el Señor a mí me confirmó, me hizo sentir que sí, y lo dejó ir. Y luego supe que eso fue la misma gloria de Dios. Entonces hay que tener cuidado, porque hay mucho que no le cuesta dos centavos dejarse usar del diablo. Sí, aunque digan que son hijos de Dios. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Y comencé a orarle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Y era como todas las puertas cerradas, sí, cerradas. Y el Espíritu Santo me reveló lo que estaba pasando. Y es por eso mismo el Jevi trae. El Jevi trae. Y más que mucho no se dan la tarea, dice de rodillas, pregúntale al Señor si lo que se está comentando o diciendo es verdad. Y lo siguen como una cadena y están dañando a muchísimos ministerios y a muchísima gente. Sí. Y comencé a orar. Y a orar. Y a orar. Y sentía, fueron varios días. Y tú está, que para usted obtener algunas cosas, si usted no se mete y da la pelea, probablemente no la vea. Y se abrió una puerta. Me llamó una persona para invitarme. Y me dijo, Dios me dijo que te trajera. Amén. Pero parece que la cosa está tan cocorícama, como decían en mi país, que me dijo, pero no voy a decir que eres tú la que va a predicar. Yo dije, Dios mío, así está la cosa. Hazlo como el Señor te indique. Pero, ¿qué pasa? Que antes de eso, de que esto suceda como un día anterior, el Señor le da un sueño a una sierva que no tenemos ese contacto. De amistad y esa cosa, pero conocida. Y le muestra, en el sueño, que a mí me iba a un lugar a predicar. Y que estando predicando, venían dos mujeres morenas. Y una me golpeaba como en el estómago y otra por la cabeza. El sueño está por ahí. Aleluya. Y el Señor también dio la interpretación. Y se trataba, la interpretación, de que iba a ser invitada a un lugar. Mire, Dios revela. Pero el Señor, en el Espíritu, comenzó a dar mi instrucción de qué hacer y no hacer. Yo tengo la interpretación, el sueño y la interpretación. Si a alguno le interesa, se lo puedo por mes, señorón, para que usted escuche. Dios revela. El Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo habla. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Luego después, otra persona que tampoco. Y luego después fue que surgió la invitación. Es una invitación que iba a surgir. Luego después, otra persona. El Señor me confirma casi el mismo sueño. Sin nadie a saber de invitación. De que voy para... Luego después, el Señor le pone al corazón a alguien. De que me invite. Todavía no he ido a ese lugar y voy a ir. También a predicar. Lo mismo. Alguien. Dios le da un sueño de tierra lejana. Y es con lo mismo. Donde tenía que ir a predicar a un lugar. Que me iban invitando. Te van a invitar. A un lugar. Pero detrás había... Se levantaba un principado. Con algo en la mano. Y me daba de congolpe letal. Lo extraño es que ninguna de estas personas sabe. Que iba a predicar. Y cuando el Señor comenzó a revelar esto. Una de esas dos invitaciones no había surgido. ¿Qué pasa? Que en la última. Quise como... Estaba... Eso fue en la cocina que recibí la noticia. Y como que me quise amedrantar. Es que... Los movimientos en los aires. Están fuertes, mi gente. Muy fuertes. Y me quise amedrantar. Pero de repente, es importante usted saber quién es usted en Dios. De repente, sentí esa fortaleza y esa confianza en el Señor. Y salió así de adentro decirle a Satanás en el nombre de Jesús. Le dije, mira, diablo. Escucha bien, Satanás, lo que te voy a decir. No tienes que enviar a ningún... A ningún principado. Dame ningún golpe letar. Ven tú mismo. ¿Por qué mandar a otro? Ven tú mismo. Ven tú mismo. Porque te vas a encontrar con quien está delante de mí. Que es mi Señor Jesucristo. O se te olvida, Satanás, que mi vida, porque al diablo el Señor lo reprenda, muchas veces va a tener usted que levantarse y hablarle claro, preciso y conciso, para que se le acabe su juego. Porque si no, va a seguir queriendo amedrantarle a usted. Y le recordé, sí, se te olvida a todas las veces que me quisiste matar y volver loca. Y aún cuando iba camino al infierno y de allí me sacó el Señor, ¿acaso crees tú que me puede tocar mi alma? Porque el cuerpo muchas veces, claro, lo hizo con Dios, pero el alma, la vida. Qué equivocado está. También le recordé. ¿Se te olvida la historia del israelita? Que lo preparaste para acabar conmigo y ni siquiera nos conocíamos. ¿Y qué hizo el Señor? Me preparó a mí, me llevó allá, al mismo terreno, al mismo terreno tuyo. Pues entonces, diablo, vamos, no mande a nadie. Hazlo tú, si el Señor te lo permite. Aleluya. Es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y pase lo que pase, si te manda te va a respaldar. Y si algo llegara a pasarme, es porque así estaba escrito en el libro de Dios. Aleluya. Entonces, que busca el enemigo, amedrantar, para paralizarte. Sea lo que sea, lo que tenemos que cuidarnos es que la brecha esté encerrada. Porque si hay brecha abierta, por ahí va a entrar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Estoy leyendo lo que dice la hermana Stephanie. Dice, bendiciones, amada hermana. Ayúdame con esta pregunta. Yo también le digo al enemigo, escucha a Satanás. Y una hermana dice que es un error que solo Jesús le habló cuando lo tentó o algo así. Bueno, amada, el enemigo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él no es onisciente, no es onipresente. Pero tampoco no es que está enterado de todo lo que está pasando en el mundo. Si la mayoría de cosas, acuérdense que dice la palabra que Él es el príncipe de este mundo. Eso dijo Jesús. Y son incontables la cantidad de demonios que están operando, como también de ángeles, verdad, porque no estamos solos. Tenemos primeramente al Espíritu Santo, tenemos la presencia del Señor en nuestra vida y hay ángeles que están a nuestra disposición. Pero, pero si tenemos la autoridad, tenemos autoridad cuando andamos y estamos sometidos a la palabra, como dice la Biblia. Someteo pues a Dios, resistí al diablo. Si se resistí al diablo es porque va a haber una resistencia, porque el enemigo, aleluya, se va a levantar contra ti con todo. Resistí al diablo y de vosotros huirá. Y si hay una resistencia, va a tener que hablarle por la palabra, por la palabra, que por cierto, el campo de batalla del enemigo es la mente. Entonces, cuando vengan esos dardos, cuando el enemigo, tú sepas que lo que viene no es de él, tiene que hablarle por la palabra y reprenderlo en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Claro que sí. Claro que sí. No es que usted no va a estar viendo al diablo hasta en la sopa, pero hay situaciones que sí. Que sí. Bendito el nombre del Señor. Ahora, lo que sí tiene que pedirle al Señor discernimiento, cuando lo que usted está reprendiendo es por parte del enemigo, porque hay cosas que usted la puede estar reprendiendo, creyendo que él es enemigo, y no. No, son lesiones, son pruebas, son procesos que Dios está permitiendo o permite en nuestra vida, que uno cree que no, esto no puede ser Dios, que Dios no me va a hacer esto. No, 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 no. A veces el enemigo tiene poco que ver con nosotros cuando estamos de verdad en el proceso, cuando estamos, cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas. Mira, mire, yo, en mi experiencia personal con el Señor, a mí me han sucedido cosas que yo creía que era el diablo y no era el diablo. Era Dios. Era Dios. Hasta tal punto que llegué a decirle en muchas ocasiones, si así es que tú me amas, yo no quiero tu amor. Sí, era Él. Eran los entrenamientos, donde parecía convertirse en mi enemigo. Entonces, hay que tener discernimiento para eso. Y hay situaciones que Dios usa y usa a malas personas que están cerca de nosotros para trabajar en nuestra vida, como al esposo o a la esposa, a los hijos, a la hermana, si en la iglesia, a cualquiera de allá, si en el trabajo, al jefe, a cualquiera, pero va a usar un diamante cerca para pulirnos a nosotros. Entonces, eso es lo que pasa. Bendito el nombre del Señor. Y en este camino, no podemos tenerle tampoco miedo al diablo. No se le puede tener miedo. Jesús lo enfrentó, lo mencionó y lo derrotó. Aleluya. ¿Cómo tampoco podemos jugar con Él? Con el enemigo no se juega. Y recordar que si le abrimos puertas va a entrar. Él conoce la palabra mejor que usted y que yo. Es lo único que no la pone en obra. Que no la obedece. Su misión es hacer lo contrario. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Y hay muchos cristianos que, lamentablemente, todavía, yo no sé, parece que están viviendo en Marte, en Júpiter, que no se están dando cuenta con qué están batallando. Ningún ejército se va a la guerra, a ningún lugar. Nadie hace guerra con otro. Hasta no conocer quién es su enemigo, el terreno, la debilidad del enemigo, la parte fuerte de ese enemigo. Y se preparan. Ah, no, nosotros qué queremos ir como turistas. Entonces, de igual manera. Y bastante que habla la Biblia. El apóstol Pablo habló tanto de eso. Aleluya. Oh, gloria a Dios.